Saludos amigos, sean más que bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo pues todo lo que viene para este episodio, el capítulo 70 que viene para esta noche, el desafío de sentencia y bienestar. Antes de ir con el avance, pues yo te invito a que te suscribas y compartas este video. Además, si quieres hacer un aporte especial, te invito a que vayas a la descripción del video, en el cual le dejamos nuestro número de contacto de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros y hacer sus aportes. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, mis queridos amigos, para el día de hoy, como les dije, viene el desafío de sentencia y bienestar. Y por ahí se andan rumorando algunas cositas que le voy a comentar. Vamos a estar viendo que Beta y Omega van a luchar fuertemente por no terminar durmiendo en el piso. Van a hacer una prueba de contacto en el box rojo, una prueba de contacto físico, donde los equipos tienen que pasar sobre un tronco de madera en el cual esto tienen que mantener el equilibrio. Y el equipo contrario le lanza una polea con una bola esférica, el cual lo va a tratar de tumbar para que esto no pueda lograr su objetivo. Vemos que Andrea Serna les informa a los desafiantes que el ganador de la prueba va a tener la potestad de sentenciar a la segunda mujer que va a ir en el box negro a luchar en el desafío a muerte con Mappy. Y se va a enfrentar, como les dije, con Mappy. Los desafiantes cada vez que salen a la pista es a darlo todo, ya que estos quieren llegar a la final, sobre todo Omega, que iba de pérdida en pérdida, especialmente en el siglo pasado, que el siglo pasado no tuvieron ninguna victoria y tuvieron todos los chalecos de sentencia. Ni parece ser que para el día de hoy ganará Omega. Y se está hablando mucho de esto, de que va a ganar Omega. Por esta razón, Alejo comenta, estamos en batalla en estos momentos, refiriéndose a que Omega tiene que seguir ganando, tiene que levantarse del polvo. Y según spoiler por redes sociales, que hablan y comentan, aseguran que gana el día de hoy Omega, que la sentenciada será Dixon, el cual se va a enfrentar con Mappy en el box negro. Recordemos que en el capítulo anterior, pues Darling se molestó bastante al ver que Omega sentenció a una de sus fichas más fuertes, que fue a Arandu, el cual este se va a enfrentar con Kevin o Hércules, ya que los desafiólogos supuestamente ganarán desafío de sentencia, premio y castigo por parte de Omega. El equipo rosado, pues va a sentenciar a Kevin o a Hércules. Se dice que el eliminado de este ciclo por parte de los hombres será Arandu, mis queridos amigos. Y habrá que esperar a ver si estas informaciones son verdaderas, ya que estos spoilers casi nunca se equivocan, ya que son páginas bien reconocidas y bien famosas por sus aciertos. Los spoilers y bueno, ¿qué ustedes creen de lo que viene? Quiero ver sus opiniones. Como siempre, le invito a que se suscriban y compartan el video. Le den me gusta. Para nosotros es muy importante su apoyo. Además, si quieren hacer un aporte especial, pueden comunicarse con nosotros al número de contacto que está en la descripción del video y así pueden hacer sus aportes especiales para esta plataforma. Bueno, como siempre, suscríbanse, denle me gusta al video y compartan. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!